Miami Marlins se están invitando al público a darle mañana un último adiós a José Hito Fernández. La procesión comienza en el Marlins Park a las 2 y 15 de la tarde hacia la Ermita de la Caridad, donde se oficiará una misa. De allí se va a trasladar a la iglesia de San Brendan, en la avenida 87 y la calle 32, eso es en Westchester, donde el cuerpo estará expuesto hasta la medianoche. Sí, homenaje en el estadio de los Marlins y procesión hacia la Ermita de la Caridad, repetimos, es a las 2 y 15, ¿no? Así que... Y al finalizar la misa, el cuerpo partirá a San Brendan. Sí, ya lo habíamos dicho. Como ya habíamos dicho. La dirección. Y la dirección está aquí en pantalla, pero una vez más, 8725 del suroeste y la 32 calle, Miami, Florida 33165. Ahí está toda la información.